Hola amigos youtuberos, otra vez estoy de vuelta. En este video tutorial les enseñaré como proteger o inmunizar una memoria extraíble de virus. Pero antes de realizar esta acción no olviden que su memoria debe de estar vacía, o simplemente saquen una copia de seguridad de sus archivos. Paso 1. Me dirijo hacia mi memoria extraíble, en este caso el mío está con el nombre de Junel. Paso 2. Selecciono y hago clic derecho en mi memoria y voy a la opción formatear. Paso 3. Me saldrá una ventana con las opciones de formateo. Me dirijo a la opción sistema de archivos que dice FAT32 predeterminado y lo cambio a la opción NTFS. Paso 4. Voy a la siguiente opción que es etiqueta del volumen y coloco el nombre que deseo a mi memoria, es opcional. Paso 5. Clic en iniciar y luego acepto. Paso 6. Una vez terminado el formateo acepto y clic en cerrar. Paso 7. Ingreso a mi memoria extraíble y creo una carpeta con el nombre que deseo, en este caso yo crearé una carpeta y lo pondré en nombre de archivos privados. Paso 8. Luego cierro la ventana del explorador y me dirijo nuevamente a mi memoria extraíble y lo selecciono. Paso 9. Realizo clic derecho y voy a la opción de propiedades. Paso 10. Me saldrá una pequeña ventana con las propiedades de la memoria y me voy a la opción seguridad y seguidamente clic en la opción editar. Paso 11. Desactivo las diferentes opciones que tiene, pero menos el de lectura. Paso 12. Aplico y acepto a igual que el otro también acepto. Paso 13. Ingreso a mi memoria, selecciono la carpeta y hago clic derecho y voy a la opción de propiedades. Me dirijo a la opción de seguridad y luego a editar, activo todas las opciones. Paso 14. Una vez activado aplico, acepto y acepto. Listo ya se ha protegido correctamente la memoria extraíble. Tengan en cuenta que una vez protegido los archivos se colocarán de la siguiente manera les haré una demostración. No olviden suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios o sugerencias debajo del video. También que estaré subiendo un videotutorial por semana. Compartan, espero que el video les haya servido de mucha ayuda. Tú me seduces a tu antojo y de tus hechizos no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte, de volvente a besar. Por más que trates de alejarte, baby conmigo tú te vas. Tomas y caballeros, Osuna. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besan. Déjame escucharte. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Dímelo, Tomas y caballeros, dímelo. Yo quiero que conmigo tú te escapes. Dime ahora, amiga, que te escape. ¡Vamos arriba! ¡Duro, duro! ¡Duro! Y el doble, quiero que conmigo te escapes Y que con besos me mates Que con calicias me maltratas El magnate dentro de un yate Y tú bailando empobado en chocolate Dale venido para decir Hasta la próxima